en la otra entrada no. Bueno, estoy acompañada de un señor actor, Jorge Marrale, qué gusto tenerte acá en mi casa, ¿cómo estás? Bien Victoria, muy bien, muy contento porque pronto voy a estar de verdad en tu casa, no en la tuya personal, sino en la casa de los mendocinos, voy a estar en Mendoza el 19 para el estreno allá en Mendoza, el 19 es el estreno allá, claro. Acá, claro, pero en los cines yo leí que era el 20, ¿puede ser? El 20, sí, lo que pasa es que hay una previa, digamos, una premiera allá, allá el 19. Bien, estamos hablando de la película Empieza el baile, que tiene también unos compañeros, a ver, Mercedes Morán, Darío Grandinetti, Jorge Marrale, no sé quién más, ¿ustedes tres? Bueno, los protagonistas esenciales de la historia somos nosotros tres, Los tres. Un viaje hermoso, un viaje hermoso que finaliza en Mendoza, precisamente, ¿no? Es una road movie, empieza en Buenos Aires, pasa por Rosario, distintos espacios de Rosario, distintas rutas, hasta llegar a Mendoza. Sí, grabaron en donde, en Cacheuta, en Capital también. Claro, Maipú, grabaron en Guaymán. Sí, por distintos lugares, ¿viste? Iba la camionetita nuestra en donde va toda la historia, ¿no? Digamos, ese recorrido hermoso que tiene esta historia. La verdad que es una película entrañable, ¿no? Entrañable porque habla de, primero, del encuentro de amigos de toda la vida, digamos, Darío y Mercedes, para ponerte en los nombres de los actores, es una pareja de baile muy famosa hace muchos años, obviamente. Y yo, Pichuquito, soy el que acompañaba con el bandoneón. Y por circunstancias de la vida, es una película que no se puede adelantar mucho porque se develarían algunas cosas. Pero, bueno, se encuentran nuevamente en Buenos Aires y por una circunstancia muy especial, de la que tienen que realmente comprometerse, sobre todo el personaje de Darío, emprenden este viaje. Emprenden este viaje con todas las vicisitudes que tiene ese viaje, ¿no? Primero que Darío, el peloncho, digamos, no quería hacer ese viaje. Marga insiste, Marga y Pichuquitos son los que se han quedado en Buenos Aires desde siempre, son amigos entrañables. Y, bueno, frente a la necesidad de Marga, que está pasando un momento de salud complicado, es que se le hace el pedido al peloncho para que se venga a Buenos Aires y hacer este viaje. Y es un viaje amoroso, es un viaje, digamos, en donde los tres rememoran muchas cosas, pero también viven cosas nuevas en este viaje, con los conflictos prácticamente, porque, bueno, eran una pareja de bailarines que además fueron pareja real en la vida. Entonces hay cosas pendientes y hay algo pendiente que es lo que genera este viaje. Porque no puedo hablar mucho más de eso, porque, bueno, es por ahí. Por supuesto, no, no vamos a spoilear nada hasta el 19, que podamos disfrutar de este Avan Premier acá en la provincia de Mendoza, por supuesto. Pero yo vi el tráiler hace un tiempito, y me dio una sensación que es como un volver a empezar. Es como que no hay edad para volver a empezar. Me dio como esa sensación a mí. Sí. De alguna manera es eso también, ¿no? Y lo que es interesante es que son tres personas grandes, mayores ya, y se imponen este viaje, ¿no? Con una cataramina que era la misma que usaban cuando hacían sus giras por el país, con lo cual te imaginarás que Pichuquito, que es el encargado de manejarla y de arreglarla, y la puso a punto como para que pudieran viajar de nuevo. Y es un empezar, es un empezar, digamos, con otra perspectiva, porque están en la búsqueda de algo que es muy central en la vida, sobre todo de ellos dos. Y lo que sucede, bueno, en ese viaje tan largo, ¿no? Suceden muchas cosas. Claro. Es una película de humor también, ¿no? Pero es una película cargada de sentimientos, ¿sabes? Y es muy emotiva, tiene momentos muy logrados, muy logrados. La verdad que Marina Cereseschi realmente trabajó con mucha precisión su guión y el trabajo con nosotros. Hicimos un trabajo muy profundo y la verdad que, bueno, conociéndonos como nos conocemos, con Darío, con tantos años de teatro y gira juntos y con Mercedes también, haciendo tanto cine y teatro también, con alguna gira también. O sea que estábamos muy, muy aspectados como para poderlo lograr bien, con humor y con mucha satisfacción, porque volver a trabajar con amigos es muy lindo, es muy lindo, qué sé yo. Tenés códigos comunes, hay guiños permanentes para trabajar y muy divertido, muy divertido. Una road movie es una peli en general de mucho movimiento, con mucho trabajo de cámara, ¿no? Y Marina fue muy... Porque no, no... Es como... Actualmente también es un desafío. Sí, es un desafío, claro que sí, es un desafío. Y grande, porque hay muchas posiciones de cámara. Los tres en general estábamos todo el tiempo como en la parte frontal, con lo cual, bueno, el relato o el contar la película requiere que, bueno, la utilización de los planos ajustados que corresponden era una clave, ¿no? Así que, bueno, es una peli, bueno, para mí entrañable. Entrañable. Así que espero que sea también lo mismo para todo el público argentino. Está funcionando muy bien en España, está funcionando muy bien en España, se estrenó y en distintas capitales. Así que, bueno, estamos con toda la expectativa, sacó dos premios. Se corta un poco, ¿eh? Tu imagen. Se corta, ay, a ver. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, lo que pasa es que yo te veo, te digo, como cortada, digamos. No es una continuidad tu imagen. Ah, bien. Pero bueno. No, porque... Yo supongo que después... Después lo arreglamos o no te hagas problema. Te estaba... No me acuerdo que te había preguntado justamente, pero es una historia que yo creo que nos va a gustar porque es muy argentina. Habla del tango, de lo nuestro, de la amistad. Habla de cosas que por ahí en otros lugares no existen. Como por ejemplo, la vida entrañable. Sí, además tiene algo que precisamente lo que decís vos, ¿no? El tango es tan nuestro. Si bien, bueno, es una danza internacional, pero bueno, el nacimiento y el desarrollo y la creación siempre estuvo aquí en la Argentina, ¿no? En el Río de la Plata, para ser más justo. Pero sí, tiene mucho de eso, tiene mucho del recuerdo de lo que fue la vida nuestra haciendo esa gira, lo que nos pasaba, lo que sucedía, y después los acontecimientos que suceden durante el viaje, ¿no? Las cosas que de verdad suceden. Es un viaje largo, con lo cual hay mucho para contar. Hay algunas rencillas en el medio, hay también agasajos, alguna fiesta, y hay también acontecimientos dramáticos, ¿no? Pero a mí me parece un pool de elementos muy ricos en la película. Ya de por sí el guión era muy atractivo. En lo que hace a mí, en lo personal, el personaje de Pichuquito es un personaje entrañable. Es el que trata siempre de ajustar las pequeñas posibilidades o grandes posibilidades de que se peleen, el peloncho y Magda. Entonces, él está ahí todo el tiempo fogoneando para que las cosas salgan bien. Es un carácter muy lindo el de Pichuquito, es muy lindo. Me gustó mucho hacerlo, la pasé muy bien. Así que, bueno, son todas alabanzas, pero verdaderas. Sí, es una película que es lo que a mí me gusta, que aporta al cine federalizado, si se quiere decir, pasando por muchas provincias. Pero también es una coproducción internacional. Eso también es interesante que internacionalmente conozcan nuestros paisajes para que también se sumen. Por supuesto, además, digamos, todo lo que toca, más allá de lo que es lo urbano, lo que es lo chitadino, las ciudades y demás, el espacio que recorre la película es un espacio enorme y maravilloso, sobre todo lo que sería la magnificencia mendocina. Y es muy lindo ver a estos tres, es como una metáfora de la vida también. Estos tres ahí metidos en esa camionetita Volkswagen de los años 70, todavía con algunas demarcaciones en los costados, en los laterales, hablando de ellos dos, los bailarines de ese momento. La verdad que hay imágenes que son hermosísimas, hermosísimas, de cómo no es solamente el paisaje pelado, sino ese paisaje en donde esa camioneta y esos tres están ahí, en esa inmensidad, en pos de algo, en algo que tienen que lograr. Es muy lindo eso, muy, muy lindo. Sí, sí, está muy bueno. Y te decía antes de que habláramos de la imagen, que se ganaron premios en Málaga y vos estabas nominado como Mejor Actor también. Sí, estaba nominado, gané el premio de actor de reparto, la abiznaga que es bien pesada, me la trajo Marina de allá, bien pesada, pero hermoso. Y también el premio del público. El premio del público en los festivales de cine, te diría que es uno de los premios más deseados. Porque después recorres el mundo en la presentación de la película en los distintos lugares, el premio del público hace que puedas llegar a ser espejo, sea especular con el público en donde llega y saber que recibió. En una competencia como la de Málaga, en donde hay películas que han recorrido otros festivales y que haya ganado el premio del público, es muy significativo, muy significativo. Sí, y hablando un poquito de premios, yo sé que no participaste en esta película, pero para mí que en 1985 no se le ha ganado el Oscar fue horrible. Ah, y no te escucho bien, ¿sabes? Sale como media cortada tu voz. A ver, te decía, ¿ahí sí? Sí, a ver, algo me dijiste de 1985, pero no sé. Sí, que a mí, sé que no participaste en esta película, pero para mí que no sé ganar el Oscar fue una injusticia total. Bueno, sí, la verdad que en 1985 es la muestra del valor que tiene el cine argentino, y sobre todo la repercusión que ha tenido en la Argentina, pero también afuera. Me parece que es una historia que está bien contada y que me parece que uno de los valores más importantes es que mucha gente joven que no ha sido testigo directa de lo que fue la dictadura y lo que fue el juicio, realmente han tenido, fue un gran éxito para mí en términos de que la gente joven, los más jóvenes, hayan podido ver de qué se trató eso, ¿no? La consecuencia de algo tan terrible como la dictadura militar. Exacto. Yo tengo 38 años, así que yo no llegué, y cuando la vi la verdad que fue un gran impacto, de esa película. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, a mí esas cosas me... Hablo de lo que hace a la trascendencia de nuestro cine, ¿no? Otra cosa que quiero decir, que me parece que es muy importante, o este film es uno de los coproductores, y esto es producción mendocina, digamos, ¿no? Patagonic, o este film, la parte española de la producción, me parece que es un trío muy interesante, más allá del trío nuestro de actores y actrices, pero es un trío muy bueno, muy bueno, ¿no? Y ojalá, yo veo que hay mucho, hay muchas ganas y hay mucho apoyo en Mendoza, para que realmente sea un polo de producción cinematográfica muy importante. Muy importante. Y justamente eso te iba a decir, que Mendoza, gracias a Dios, se ha convertido en un polo importante para que ustedes vengan a grabar en nuestra provincia, en nuestros paisajes, y eso está muy bueno, porque también le dan la oportunidad a actores mendocinos por ahí, de que se los incluya también en las producciones. Sí, por supuesto, la verdad que sí, da mucha satisfacción, porque además se federaliza lo que es la cinematografía, ¿no? Tanto se habla a veces, y yo creo que eso está avanzando mucho, Córdoba también es otra provincia que también tiene un polo audiovisual muy rico, Misiones también, Neuquén, me parece que se está abriendo la posibilidad de federalizar nuestro cine, ¿no? Y eso es un avance notable. Sí, después del estreno y de pasar por los cines, va a estar disponible en Disney Plus, ¿puede ser? Exactamente, así va a ser. Espero que tengamos la posibilidad, que tenga el público argentino, la posibilidad de verla en los cines, que siempre es un atractivo mayor, ¿no? La pantalla grande, eso es distinto. Y además la ves con otros, ¿viste? Sentado al lado. El cine es, bueno, un poco como el teatro, ¿no? Bueno, el teatro con los actores en vivo, pero digo, el cine tiene eso, ¿no? Que vibras con otros y otras al lado tuyo. Y esta película me parece que es muy, es ideal para eso, ¿no? Porque están esos lugares propios nuestros, los dichos, hay una manera de hablar, una manera de comunicarse, hay algo que es muy lindo para ver en una sala con otros y con otras. Sí, y además después de una pandemia, yo me imagino que debe haber sido muy importante para ustedes los actores volver al ruedo, volver a grabar, aunque sea en plataformas. Yo creo que en la Argentina hace falta también ficción, en la tele, por ejemplo. Hace mucha falta la ficción nacional en la tele. Un novelón, un culebrón, de los que nos han participado en varios. Te escucho, vos sabés que se corta mucho tu voz, ¿sabés? Ay, qué audio. Se empieza como a cortar, pero es una cuestión del audio de ahí, me parece. Porque todo el tiempo salió tu imagen, ¿vos te ves a vos misma en continuidad o te ves cortada? No, yo me veo bien y te veo a vos también. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que no hay problema. O sea que es nada más que la transmisión. Bueno, bueno. Claro, desfasado un poquito el audio, te decía que después de una pandemia debe haber sido gratificante para ustedes los actores volverse a reunir, para volver a trabajar, aunque sea en plataformas, el cine, el teatro, debe haber sido algo muy importante. Sí, fue muy importante. Y pensá que esta película la hicimos también teniendo que cuidarnos mucho porque estábamos en pandemia, ¿eh? Finales del 20-21. Con lo cual nos teníamos que hacer las pruebas como para saber que estábamos todos bien, todo el equipo, nosotros. Con lo cual fue muy cuidadoso todo. O sea que es una película que se grabó con mucho cuidado. Tuvimos que tener todo el equipo, los actores, todos, todos, periódicos, análisis y hacer, bueno, todo lo que correspondía hacer. Así que sí, fue muy bueno, digamos, volver, ¿no? La pandemia fue un masazo para todos y en particular para los actores que, bueno, durante ese tiempo, sobre todo en el 2020, no pudimos hacer ni teatro, ni cine, ni televisión. Y cuando empezamos a hacer algo de... A mí me tocó también hacer, por ejemplo, María Marta, el crimen del canter, que fue... Sí. También fue en pandemia y... También tenía un grado enorme, enorme. Realmente fue... Ahí yo te empecé a escuchar un poquito mal. Ah, sí. A ver, ahí. A ver, no. Te escucha medio robótico, no sé cómo explicarte. Ahí fue, ¿no? Puede ser la placa de sonido, no sé. A ver. Ahí está. Ahí te escucho mal, pero te venía escuchando perfecto. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la transmisión, ¿sabes? Yo creo que debe ser... Claro, puede ser. Puede ser ahí. Claro, no. No es la mala voluntad. No es la mala voluntad. Igual, igual, a ver... No. Igualmente, te entendí que eso también te lo iba a preguntar, porque yo también vi la serie en HBO de María Marta Belsunce. Y, bueno, vos te tocó también hacer el papel del marido. De Carrascoza, exactamente. De Carlos Carrascoza. Sí. Sí. Sí, un papel que de verdad me dio mucha satisfacción también, porque fueron tres meses de filmación, la verdad que arduos, pero bien valió la pena. Yo estoy muy conforme de ese trabajo. A mí me encantó. Yo no conocía... Sí conocíamos la historia por los medios, por supuesto, pero vista y contada por ustedes, la verdad que te pone la piel de gallina y te hace un poquito entender que por ahí el periodista, sin hablar mal de nosotros, por supuesto, pero por ahí te cambian un poquito las cosas. Sí, 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 es así un poco, la verdad es así, hay que tener mucho especial cuidado con tantas cosas. Bueno, estamos en un tiempo en donde es difícil encontrar algo veraz y uno que lo pueda certificar de que es veraz. Es un momento muy dramático, ¿viste? Es un momento muy dramático en ese sentido, en lo que respecta a la comunicación. Muy, muy complejo. Lo grave es que lo naturalicemos, ¿no? Yo siento que eso nos está haciendo bastante daño. Sí, entre otras cosas, porque hay de todo. Sí, claro, sí, hay de todo, por supuesto, como siempre, ¿no? Como siempre. Sí, bueno, y contame a ver si se puede decir, porque ahora tenemos las plataformas que nos dan esa posibilidad, pero ¿no hay algún conceptito por ahí para tele, alguna ficción? Porque a mí me gusta verte de malo por ahí en las novelas. No, lo que pasa es que, bueno, ahora hay una, vos viste que en la televisión argentina hay muy poca ficción. Ahora se estrenó, por lo menos supongo que debe estar llegando también a Mendoza, la última producción de Suar, Argentina, tierra de amor y venganza. A TAP, sí, a TAP, exactamente. Pero fíjate vos que es la única ficción que yo veo y creo que también el canal público. El canal público ha tenido y ha sostenido en el tiempo la defensa del audiovisual nacional, ¿no? Ha sacado un programa que, bueno, me toca muy de cerca porque fue una idea y la dirección de mi hijo Federico Marrale, que fue 2.20, en el canal público. Y bueno, ha presentado mucho cine argentino, el canal público. La verdad que te diría que de los canales, yo siento que es el canal que más se ha ocupado de mostrar arte argentino en general, ¿no? Pero hay que admitir que, bueno, estamos rodeados de mucho material extranjero en la televisión. Sí, enlatados. Sí, mucho enlatados. Y es una pena porque uno escucha a la gente, al público y en general siempre te preguntan, ¿y cuándo lo vemos? ¿cuándo aparece la tele? Bueno, y así nos pasa a todos, actores y actrices, ¿no? Ya la televisión quedó más como un lugar para noticieros, magazines y esas cosas, ¿no? Es lamentable porque yo creo que se pierde a un público tan amante de la ficción y además no es bueno para nosotros, actores y actrices, que no estemos en contacto con nuestro público a través de la televisión. Eso es una pena. Exactamente. Yo, por ejemplo, ayer lo hablaba con Luisa Culioc, que me tocó entrevistarla, que te nombramos ahí en la entrevista, porque yo le dije, ay, estuviste con Jorge Marrale, y me dice, no, Jorge Martínez. Bueno, se me confundieron los actores, dije, que también hablábamos de sus personajes en La extraña dama, más al lado del horizonte, y la verdad que se extrañan esos novelones argentinos, que por ahí, no sé, Mercedes Morán hizo campeones, muchísimas cosas. Sí, hubo periodos muy, muy, muy interesantes, en donde además los canales competían entre ellos por la ficción. Sí. Hoy compiten, qué sé yo, por... ¿Cómo? Vos hiciste La Divina Comedia, puede ser, hace mucho. La Alta Comedia, Alta Comedia era algo que nosotros hacíamos en el Canal 9, y por ahí pasó, todos los actores y actrices argentinas pasaron por ahí, ¿no? Pero fuera de eso, es una pena que no tengamos nuestro audiovisual argentino en los distintos canales, es una verdadera pena, una verdadera pena. ¿Por qué? Porque además hay gente que no entra a las plataformas. No, hay que pagar. Exactamente. Entonces, antes estaba la televisión, y hoy para ver plataformas tenés que pagar. Sí. No, yo extraño a un Jorge Marrale, una Luisa Cuglioc, no sé, mirá, unos actorazos, un Darío Grandinetti, una Mercedes Morán, unos Baldo Laporte. Yo soy novelera, novelera desde chica, entonces las conozco todas. Y yo lo extraño, yo extraño sentarme a la noche o a la tarde, que yo recuerdo con mi abuelo, que él era también muy novelero, y sentarnos a la tarde a ver novelas, y novelas todas. Sí. Ahí se cortó, ahí se cortó un poco. Ahí se cortó. No, que te decía que... Ahí volviste. Mi abuelo, sí. Con mi abuelo me hace acordar a eso, eso me trae a la memoria de mi abuelo, que yo en las tardes, cuando estaba con él, veía, porque él también era novelero como yo, y veíamos novelas, veíamos A Libertad de la Mar, que, no sé, veíamos esas novelas, esos culebrones, que la verdad que se extrañan en la tarde, o en la noche, verlos, sentarse a comer y disfrutar de una linda historia de amor, con tanta temática que se puede utilizar ahora. Lo que pasa es que, bueno, cambió el formato de la televisión. Es evidente que la televisión está concentrada, por lo menos en la Argentina, ¿no? Concentrada en otras cosas. No sé en otras partes cómo será. Yo creo que otros países tienen todavía novelas, México, Colombia, España, tienen sus novelas en la televisión diaria. Pero, bueno, acá, lamentablemente no. Y te lo reitero, ¿no? Es una pena y es dejar al público sin historias propias también, ¿sabes? Y es muy importante que nosotros, a través del audiovisual, de la novela, de lo que sea, o del unitario, tengamos la posibilidad de vernos, de escucharnos, saber que estamos hablando de lo nuestro, de lo que nos pasa, de lo que somos. Es muy importante eso para un país, para un pueblo, que se pueda ver reflejado en su arte. Y, bueno, y se extraña eso en la televisión. Se extraña mucho la presencia del actor y de la actriz argentina en la televisión. Sí, sí. Y hablábamos ayer con Luisa, por ejemplo, que hay muchas temáticas nuevas que han salido y se puede armar un buen guión de novela. No la típica que se enamora. Sí, no solamente de novela. De muchas cosas, hay mucha capacidad para poder hacer lo que deberíamos hacer o lo que podríamos hacer. Hay mucho... Bueno, se demostró que se podía hacer y que se puede hacer. Pero bueno, es otro tema. No nos vayamos de... Claro, hay que hablar con Suar o con algún productor. Eso no es para vos. Bueno, yo la verdad que estoy agradecida de esta entrevista. Agradecida también de que se muestre mi provincia en estas producciones tan lindas. Y bueno, el 19 de abril, ¿en dónde? ¿En dónde va a estar? No sé el cine en dónde se va a hacer la premiere. Pero bueno, me voy a encontrar ahí con amigos mendocinos muy queridos para mí. Yo he hecho mucha gira y he ido a Mendoza muchas, muchas veces. Haciendo teatro, esencialmente. Así que va a ser un gustazo para mí que nos encontremos ahí el 19. Y que bueno, y que el público en general a partir del 20 pueda ver Empieza el Baile. Así que te agradezco mucho la entrevista. Por favor, seguramente estaremos el 19 y el 20 acompañándonos a los tres con este baile que recién empieza y va a empezar acá en Mendoza el 19. Así que te agradezco, muchísimas gracias y nos veremos seguramente. Dale, un abrazo muy fuerte Victoria, un abrazo. Gracias, igualmente. Chau.